Música Que parece un albañil Todos los conocen por Panchito Porque baila en cha-cha-cha Es la boa Yo sé que a Pepe de Rico de Ernesto le gusta la boa Es la boa Y también a su amuro lo gusta bailar también Es la boa El mundo entero baila la boa Es la boa Mírala como baila bien la boa Mi corazón es para ti Mi corazón es para ti Este es el muñeco Y alambre, y alambre Y el que no lo baile Ya sabe, ya sabe Este es el muñeco Y alambre, y alambre Y el que no lo baile Ya sabe, ya sabe Los que están sentados Ya todo lo sabe Todos los chaparros Que suave, que suave Todos los panzones Ya todo lo sabe Todos los borrones Que suave, que suave Todos los perones Ya todo lo sabe Todos los perones Que suave, que suave Los que están oyendo Ya todo lo sabe Y los ingenieros Que suave, que suave Y los computadores Ya sabe, ya sabe Los que están tocando Ya sabe, ya sabe Los que nos faltaron Ya sabe, ya sabe Y la dana que ya lo conoce A un magnífico bailarín Anda siempre En el distrito Que parece Un albañín Todo lo conoce Por Panchito Porque baila Cha, cha, cha Es la boa Yo sé que a Pepe Rico Ernesto le gusta Es la boa Y también Gustavo La baila también Es la boa El mundo entero Baila la boa Es la boa Es la boa Es la boa Es la boa